Buenas noches, Zalaboza, buenas noches. Los 23 de octubre llamaron a mi puerta, llamaron a mi pecho, y dentro de él retumbaron las alarmas, las sirenas y los timbres. Al escuchar la llamada, miré por la mirilla y le dejé pasar, y a mí yo soy el arma libre. Pero antes de abrirle la puerta, me dijeron, no te olvides, viene vestida de negro y tiene el corazón de libre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a oración sobre el final!